hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube el punto del estampado mi nombre es johan torres y estoy muy agradecido de que estén nuevamente con nosotros en esta oportunidad se olviden de suscribirse a este canal y aquí les dejo este nuevo vídeo en esta ocasión lo único que les quiero mostrar es la manera en que yo tengo configurada mi impresora para imprimir y cómo vamos a instalar un perfil de color sea cualquiera que ustedes vayan a utilizar en este caso voy a utilizar un perfil de color de color make que lo subieron al grupo entonces les voy a mostrar cómo se instala el perfil de color y cómo lo utilizamos acá en nuestros programas entonces les voy a mostrar primero cómo vamos a cómo debe ir configurada la impresora o bueno no vamos a empezar con el perfil de color entonces voy a irme acá este es el perfil de color de color make se los voy a dejar en la descripción de este vídeo en un winrar para que lo instalen es muy sencillo cuando cuando les les aparezca ya que hayan descargado el archivo comprimido sólo sólo es darle doble clic y aparece un circulito como si estuviera cargando algo y listo se quita ya con eso nos queda instalado el perfil de color posterior a esto entonces abrimos nuestro photoshop y les voy a mostrar cómo cómo manejo yo la configuración en mi impresora esto varía mucho varía mucho pero puede ser una base para ustedes a mí me tratar unos colores muy parecidos la sublimación a los que va acá en el monitor como todos sabemos los monitores manejan un sistema rgb que es red son unos los leds son rojos de red green verdes y b de blue azules con estos tres tonos nuestros monitores dan dan pues una gama de colores y muy muy grande muchos millones de colores listo y como sabemos nuestras impresoras pues manejan CMYK entonces estos perfiles de color lo que nos ayudan es a que lo que vemos acá en rgb se traduzca en CMYK a la hora de imprimir eso es lo que nos ayuda el perfil de color entonces vamos a dar inicio imprimir y aquí en el cuadro en la ventana de diálogo de impresión podemos ver qué está nuestra impresora en este caso tengo una Epson L395 le voy a dar ajustes de impresión y esos son los parámetros que yo le doy a mi impresora en tamaño documento le doy a 4 ya que las hojas que manejo en esta máquina son a 4 la orientación la dejo así en vertical en tipo de papel esta máquina en estos momentos me da sólo cuatro opciones hay máquinas que tienen más opciones lo dejo en premium presentation paper made listo en calidad está aquí sólo me da dos opciones la dejo en alto siempre y en las opciones pues le activo la casilla de modo espejo esta es la configuración que yo uso para mi máquina no le muevo nada más no le muevo gama de colores nada de eso le voy a aceptar como vamos a imprimir con nuestro nuestro perfil de color entonces como ya lo activamos le dimos doble clic al archivo como lo dimos ahorita entonces acá donde dice administración de color no le decimos que la impresora gestione los colores sino que photoshop sea el que gestione los colores automáticamente esta segunda casilla se nos va a activar y se nos va a desplegar una gama de perfiles de color bastante amplia una lista grande perfiles que trae por defecto el photoshop y acá podemos ver que dice color making profile versión 1 entonces le vamos a dar a ese y le damos imprimir simplemente listo es muy fácil ahorita les voy a mostrar cómo vamos a configurar desde el panel de control la impresora para que no estemos repitiendo todos los pasos cada vez que vayamos a imprimir ok les voy a mostrar entonces acá en el corel draw un corel es algo muy parecido le vamos a dar archivo imprimir y en la ventana de diálogo si como podemos ver esta pues nuestra nuestra epson acá en preferencias pues tenemos los mismos parámetros que que teníamos allá cuando lo dice en photoshop y en esa pestaña que dice color acá vamos a escoger acá donde dice corregir colores usando perfil de color entonces vuelve y nos aparece toda la lista de los perfiles de color pues escogemos el de color make y de esta manera mandamos a imprimir nuestro trabajo listo les voy a mostrar también por ejemplo ajustes de otra impresora que tengo vamos a escoger la T1110 esta es una máquina ya tabloide pero igual siempre dejo los ajustes por ejemplo con las hojas A4 eso si se lo muevo yo pero miren por ejemplo acá está desconectada la máquina lo voy a conectar ok miren por ejemplo acá que es diferente en la parte de arriba vamos a cerrarlo voy a volverlo a abrir para que me reconozca la máquina y ustedes puedan ver que es la máquina que manejo aquí están los niveles de tinta miren la calidad de impresión aparece totalmente distinto acá arriba si inclusive acá en tipos de papel pues me aparecen otros cuantos más allá sólo eran cuatro acá hay dos cuatro seis siete tipos pero normalmente lo dejo acá en presentation paper made ahí lo dejo listo y ya lo otro es la composición acá en espejo para para que salga reflejada nuestra imagen bueno entonces teniendo claro esto que les estoy mostrando acá les voy a mostrar entonces desde el panel de control cómo vamos a configurar nuestra impresora para que quede siempre así tenemos que tener en cuenta y eso lo sabemos nosotros que cada vez que vayamos vamos a utilizar la máquina de sublimación vamos a tener que imprimir en modo espejo cierto entonces para no estar acá en la ventana de ayuda de impresión y todo eso cambiando que se nos olvide X o Y porque si nos sale la impresión al derecho pues perdemos la hoja y si no nos damos cuenta la estampamos y perdemos el producto que estamos sublimando entonces nos vamos a ir a inicio yo en este caso tengo Windows 7 no sé me fascina Windows 7 trabajar con este Windows respeto mucho las opiniones a los que les gusta 8 el Windows 10 todo eso pero a mí sinceramente Windows 7 me parece excelente entonces le voy a dar inicio y acá en dispositivos e impresoras que está dentro del panel de control le vamos a dar clic se nos va a abrir la ventana de dispositivos e impresoras entonces vamos a escoger la impresora acá tengo todas mis impresoras pero pues en este caso voy a escoger esta digamos le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en preferencias de impresión se nos va a abrir esta ventana de impresión y acá es donde vamos a acomodar el tamaño del documento a 4 la orientación la dejamos así si quieren el tipo de papel habíamos dicho que era presentation paper made y la calidad en alto luego acá en esa otra pestañita le damos modo espejo y el tema de alta velocidad lo dejamos así así tal cual como está yo lo dejo así hay gente que dice que es mejor quitarle la alta velocidad para cuidar un poco más el cabezal yo realmente siempre he manejado mis máquinas de esta manera con este botón de alta calidad he puesto y le damos a aceptar listo ya con esto nos queda configurado siempre que abramos Photoshop, Illustrator, Corel Draw hasta el Paint que vayamos a imprimir con esa impresora nos va a imprimir en modo espejo listo entonces eso era lo que les quería mostrar muchas gracias por estar acá suscríbanse a este canal ya somos más de mil personas que están acá en el canal ya suscritas no se les olvide apoyarnos no se les olvide compartir los videos y también no se les olvide entrar a nuestra página de Facebook sublimación y serigrafía para todos el blog oficial de nuestra página que es www.sublimacionyserigrafiaparatodos.com y las personas que estén por fuera de en los países puede ser Estados Unidos, Canadá allí cerquita, México que les guste comprar por Amazon o a cualquiera que les guste comprar por Amazon les voy a dejar una página súper recomendada se la voy a dejar también aquí en la descripción del video para que compren por allí todo lo que tiene que ver con sublimación, equipos, planchas, bueno el papel bifaz, todo, todo lo que tiene que ver con con el tema de sublimación en maquinaria e insumos muchas gracias nuevamente un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video chao